Es terrible percibir que te vas y no sabes el dolor Que has dejado justo en mi, te has llevado la ilusión De que un día tu serás solamente para mi Muchas cosas han pasado mucho tiempo Fue la duda y el rencor Que despertamos al ver que no nos queríamos No, ya no, ya no nos queríamos Oh, no Y ahora estás tú sin mí Y que hago con mi amor El que era para ti Y con toda la ilusión La que un día tú fueras solamente para mi ¿O para mí? Hoy comprendo, puedo ver Que el amor que un día yo te di Has llenado tu interior Y es por eso que te vas Alejándote de mí Y sin mirar hacia atrás Hacia atrás Pero yo corazón Entendí en el tiempo que pasó Que no nos servía ya La locura de este amor Que un día sí se fue Y que nunca más volvió No volvió No volvió Y ahora estás tú sin mí Y que hago con mi amor El que era para ti Y con toda la ilusión La que un día tú fueras solamente para mí ¿O para mí? ¿O para mí? ¿O para mí? Y ahora estás tú sin mí ¿Y qué hago con mi amor? El que era para ti Y con toda la ilusión La que un día tú fueras solamente para mí ¿O para mí? La que un día tú fueras solamente para mí